Jesús Zambrano, les paso el micrófono. Bueno, gracias. Efectivamente, como lo ha dicho la diputada Leticia Quesada, está agendado para el día de hoy presentar un punto de acuerdo relacionado con la situación que guarda la relación de los integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Petróleos Mexicanos que el pasado 21 de diciembre fue ya reconocido formalmente por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social mediante un fallo del Poder Judicial ante distintos amparos que vinieron interponiendo como resultado al mismo tiempo todo esto de una larga lucha que ellos han venido impulsando. Nosotros desde hace varios años como PRD en los distintos grupos parlamentarios hemos estado en contacto también con los compañeros apoyando sus esfuerzos, acompañándolos en su lucha por el reconocimiento de sus derechos sindicales y en contra del monopolio de la mafia del sindicato petrolero que ejerce un indiscutible peso, metido además esta mafia en escándalos como ya ha sido el conocimiento de la opinión pública con el llamado Pemexgate y todo lo que lo acompañó en su momento y lamentablemente aún teniendo en cuenta el reconocimiento formal que de su organización sindical la Unión de Trabajadores de Técnicos y Profesionistas se hizo ya el pasado diciembre, a finales del año pasado ha continuado una campaña de agresiones, una campaña de amenazas, de despidos, de violaciones flagrantes a los distintos ordenamientos legales y al propio fallo de la Junta Federal de Conciliación y Albitraje contra los dirigentes e integrantes de la Unión ahorita ellos podrán desde luego dar más detalles al respecto incluso se ha llegado al extremo de hacer llegar amenazas a los dirigentes de que si continúan en su lucha va a peligrar incluso hasta su propia vida de retiro de sus cargos profesionales de trabajo, de sus puestos de trabajo apenas recientemente en las últimas horas incluso a una compañera dirigente se le suspendió la atención médica a la que tenía derecho como resultado de todo esto a uno de los pocos dirigentes y no es que al último que todavía tenía un puesto de trabajo apenas en las últimas horas también lo suspendieron del mismo, lo separaron de su cargo y se amenaza a los integrantes de la Unión de que si no hacen también su retiro de la Unión si no retiran su firma de adhesión correrán también la misma suerte que los propios dirigentes y se ha llegado a decir incluso hasta con descaro absoluto se han hecho circular versiones, opiniones desde los altos cargos directivos de Pemex en el sentido de que el asunto de la desaparición que es lo que se pretende al final de cuentas de la Unión es un asunto de Estado, incluso hasta grado decir que es un asunto de supervivencia de Pemex por los equilibrios internos, es decir, seguramente por acuerdos, pactos con la mafia petrolera por los distintos intereses que allí existen y por eso es que nosotros el día de hoy vamos a presentar por acuerdo al grupo parlamentario y desde luego en pleno apoyo y solidaridad absoluta con los compañeros de la Unión estos puntos de acuerdo que lo que pretenden, lo que buscan es en primer lugar que se detengan las agresiones y los despidos que se aclare la situación jurídica de la relación de Pemex con la Unión que se reconozca desde luego a la Unión y que se rinda un informe exhaustivo a la Cámara de Diputados para que podamos entablar, establecer una mesa que permita buscar que se dé este respeto y que haya un acuerdo de acatamiento de la propia empresa al fallo del Poder Judicial que les terminó, como lo decía, dando la razón a los propios trabajadores afiliados a la Unión Nacional. Este es el sentido fundamental de lo que el día de hoy nosotros queremos plantear y desde luego reiterar nuestra solidaridad y pleno acompañamiento en el respeto de los derechos de los trabajadores técnicos y profesionalistas de Pemex y desde luego también a la propia Unión Nacional en el respeto pleno también al Estado de Derecho.